hola qué tal queridos goldistas queridos seguidores hoy tengo una encuesta que hacerles como han visto el canal ha estado creciendo bien a buen ritmo no muy rápido pero a buen ritmo me parece y ha habido hay muchos suscriptores pero como pueden ver mis vídeos está dividido en temas y este hay enfocados a lo que es estudio y sobre todo algunas instituciones en los que yo doy a conocer planes de trabajo de programas educativos esto a beneficio de las personas quienes quieren seguir estudiando o quienes no saben de alguna de estas opciones que hay para poder estudiar tanto bachillerato como licenciatura así como también sacó dudas precisamente el estar dentro de la unán específicamente sí como también algunos otros temas de cursos demás demás cosas que se relacionan a ello entonces pues mi audiencia está algo dividida así en lo que son las compras perfumes reseñas opiniones y todo ese tipo de cosas y lo que son los estudiantes o aspirantes a estudiar si esa es la encuesta quería preguntarles a ustedes y espero que por favor se tomen el tiempo de contestar o de comentarme para mí es importante su opinión así sean pocas o muchas pero más o menos saber que nivelar las cosas son más bien saber qué pasos pudiera ser mejor si estoy pensando en abrir otro canal exclusivamente de lo que son de lo que es el tema del estudio de las instituciones y demás si si hago este canal estaré también tratar de buscar más información en consejos precisamente sobre el estudio digamos por ejemplo tengo algunos videos en los que hablo por ejemplo cómo hacer formato APA este no recuerdo qué más pero bueno era un ejemplo si si así fuera trataré de subir al menos uno o dos vídeos mínimo cada semana o cada quincena con consejos para estudiar si investigar y demás tratar de traerles información exclusiva sobre ello así como también obviamente sacar dudas de lo que son la unan y algunos otros institutos institutos o a donde yo esté pisando terreno en ese tiempo no otra cosa es que bueno pues ya este canal se quedaría exclusivamente en lo que son reseñas lo que son un box ins en lo que son de otro tipo de cosas más las más este pasajeras más para pasar el rato si a mí me gusta hacer las dos cosas a mí me encanta hacer las dos cosas la verdad es que si este 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 canal empezó precisamente con reseñas de artículos y algunas que otras recetas para cutis y demás si poco a poco fui ingresando en lo de la unan según vi viendo este las dudas y la ayuda que necesitaban tener aspirantes y alumnos es por eso que decidí introducir esos vídeos pero también me gusta esto otro entonces no quiero y si he notado sinceramente que a veces cuando subo un vídeo sobre un tema me bajan suscriptores y cuando subo de otro mes más me siguen bajando entonces que quería precisamente eso cueste que me den su opinión sí que opinan si les gustaría no les gustaría ahora otra cosa también que quiero exponer es que de lo que a mí me gusta haciendo ambos tipos de vídeos por ejemplo ha llegado a audiencia por los perfumes y me ha dado gusto que me comentan una o dos personas no sé cuántas lo han comentado pero han sido pocas pero lo han hecho que gracias a que introduzco vídeos de la unan se enteraron de este de este de este sistema educativo y ahora son parte de ellas y entonces es de alguna manera lo grato de como de dar a conocer dentro de la mezcla de todos los vídeos algo más porque si el canal de la unan pues simplemente lo van a seguir a las personas que están interesadas y que exclusivamente están buscando eso no pero sin embargo si aquí lo doy a conocer tal vez les abra la espinita a alguien más y esa persona pues se va a poner a checar y a ver y puede ahora sí que puedo influir en parte de sus decisiones y a una cosa buena así entonces es por eso que también le pienso porque pues así como no sabían y como no saben no van a buscar pero al ya tener conocimiento pues bueno les puedo abrir la espinita o puedo hacer de alguna manera que sepan lo que hay que ofrecerles para poder seguir sus estudios y viceversa ha habido quienes me han empezado a seguir por la unan pero se han estado quedando con mi contenido de lo que son reseñas y de otro tipo de vídeos entonces es por eso que estoy en encrucijada en que no sé qué hacer si si quieren que abra otro canal o nos quedamos con este o díganme igual opiniones o o algo algo que me puedan ofrecer y que me den ideas para hacerlo esto es o sea yo puedo seguir así por mí no hay problema pero esto lo estoy haciendo más que nada por ustedes para que ustedes se sientan a gusto si espero y me puedan responder este y participar en esta encuesta y en un tiempo más o menos que yo vea pues ya que termine la encuesta este les estaré dando noticias y así gracias por verme y nos estamos viendo con listas chau